Ahí viene el niño alcalde, ahí viene el niño Dios, con su cuerpo de allí, con su guardia de honor. Ahí viene el niño alcalde, ahí viene el niño Dios, con su cuerpo de allí, con su guardia de honor. ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando! ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando! ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando! ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando! De un lado viene el niño, del otro San Nicolás, en medio de la plaza ya se van a topar. ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando! ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando! ¡Ajulizó, chay cuspíba llorando!